Hola. Aunque tengas buena capacidad de trabajo, debes mantener una actitud humilde. La arrogancia puede ofender fácilmente a los compañeros de trabajo y afectar las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Sea paciente con su amante. Discutir constantemente solo arruinará la relación y lastimará al otro. La suerte financiera es normal, los gastos diarios son grandes, los ingresos son reducidos y la presión financiera es obvia. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Money Vidente les desea todo lo mejor hoy, miércoles, 9 de octubre de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del 3, la del entretenimiento y distracción. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. El planetoide Ceres, indicador de la abundancia, entra en el signo de Capricornio. Hay un ascenso o promoción en camino con la vibración del 3. Si cuentas con dinero suficiente inviértelo en algo útil. Aprovechalo de una forma positiva y no lo derroches ya que durante los próximos días finales del año 2024 los vas a necesitar. Vive y disfruta hoy, pero no descuides el mañana. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, actúa con toda prudencia en una cuestión emocional en la que surge una figura del pasado en tu vida y pone en peligro tu relación actual. Ahora más que en otras ocasiones precisas, poner a funcionar las mejores cualidades de tu elemento fuego. No descuides los detalles y prepárate para enfrentar situaciones inesperadas. Superarás las dificultades gracias a tu intrepidez y capacidad de acción. Este será un fin de semana divertido, pero sobre todo con un alto índice de prosperidad por el inicio del tránsito de Ceres. Planetoide de la abundancia en un signo telúrico. Por cierto, si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio no trates siempre de complacer y ceder incondicionalmente. Date tu lugar y te respetarán desde el inicio. Si tienes pareja estable te sentirás más seguro y dueño de tu destino, tu intimidad es renovada, fresca y sólida. Sin embargo, lo mejor sucederá en tu plano económico pues hoy miércoles el planetoide Ceres, el que indica la abundancia y los bienes materiales, entra en tránsito por tu elemento. Actúa con rapidez a la hora de terminar lo que no te conviene y al mismo tiempo pensar bien los resultados en una nueva proposición amorosa. En este ciclo planetario del 3 y durante el resto del fin de semana lloverán las invitaciones. Te sentirás en el centro de toda la atención y tu personalidad atraerá a tu lado las miradas de admiradores y admiradoras fascinados por el impacto de tu personalidad. Si eres nativo del elemento aire, es decir, de Géminis, Libra o Acuario, las actividades del día tienden a ser algo complicadas y las personas que te rodean están en un tono ansioso que obstaculiza la buena comunicación. Si lo que necesitas plantear no es urgente y puede esperar, hasta que transcurra este fin de semana te irá mejor en todo. Estás iniciando un periodo en tu economía en el que las cosas consideradas imposibles empiezan a materializarse. Un sueño se convierte en realidad y tu posibilidad financiera llega en la figura de un amigo que ahora bajo el efecto del tránsito de seres trae dinero y fortuna a tu vida. Si todo está marchando bien, ni te preocupes. Si ese no es el caso entonces notarás como lo que te perturbó en una relación amorosa ahora queda atrás. Si eres un signo del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis, este miércoles continúa el tránsito de la luna por tu elemento y te sientes muy renovado y feliz. Dispuesto a vivir intensamente tu presente sentimental y dejar a un lado las sospechas, tristezas y problemas ya felizmente superados en tu vida. Es importante que concentres tu atención en el hogar, en las cuestiones familiares y los trámites legales que puedan existir a tu alrededor a fin que haya soluciones oportunas y no te envuelvas en situaciones que podrían causar pérdidas de dinero. Menos hoy que seres está iniciando un tránsito por el elemento tierra que es muy afín al tuyo. Es probable que te enteres de algo que podría inquietarte respecto a tu relación sentimental. Pero debes actuar con serenidad porque si corres enseguida a aclarar los chismes o sospechas estarías creando un clima de desconfianza que no te conviene nada. Hoy es momento de ser un poco egoísta, Aries. Si no lo haces saldrás perjudicada. Estás en un momento excelente, Tauro, podrás hacer cambios trascendentales en tu vida. Recibirás un dinero que no esperabas, Géminis, ahorrarlo es una buena idea. No pienses que tienes suerte en el trabajo, Cáncer, lo que tienes es gracias a tu esfuerzo. Sal a caminar con una amiga, Leo, hablar y pasar un rato divertido te sentará muy bien. La vida te ofrece señales para salir de la situación que te preocupa, Virgo, aprende a interpretarlas. Si has tenido que cortar con una relación anterior para estar junto a quien amas, Libra, no te sientas culpable. Deshazte de ciertos objetos, Scorpio, su energía negativa te está contaminando. Inicias un nuevo ciclo, Sagitario, vivirás muchos cambios en todos los ámbitos. Día excelente para las demostraciones de amor, Capricornio, tanto las pasionales como las más románticas. En los asuntos del corazón es mejor actuar cuanto antes, Acuario, no sea que el tren pase de largo. No quieras intentar nada antes de tiempo, Pisces, podría darte malos resultados. Horóscopo de hoy, miércoles, 9 de octubre, la predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y Venus ya está en Escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Libra. La energía de la luna en el signo Pisciano suaviza tu tono del elemento fuego. Surgirá algo que no habías tomado en consideración, Ariano. Existen posibilidades de sacar adelante un negocio que ha estado medio paralizado. Sigue tus corazonadas y verás que bien te va. Tú sabes cómo ser precavido cuando te lo propones y no te dejas envolver por el ímpetu de Aries. Aplica esa cualidad, disfruta y vive, pero evita involucrarte en situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad que estás disfrutando. Es posible que estés con muchas inquietudes sobre tu futuro y ese estado de desasosiego afecta tu relación. Si tus preocupaciones están entrando en conflicto con tus intereses sentimentales es hora ya de trazar una línea divisoria que prevenga distanciamientos amorosos. Alguien podría intentar hoy llenarte la cabeza de ideas equivocadas, Aries, incluso de ponerte en contra de otra persona que actúa de buena fe. Has de discernir muy bien a diario lo que pretenden quienes se te acercan. Mira lo que te conviene y no te preocupes por lo que interesa a los demás. Hoy es momento de ser un poco egoísta porque si no lo haces saldrás perjudicada. Queda hoy con tus amigos. Uno de ellos tiene que contarte un asunto de tu máximo interés, Aries. No pasarán muchos días sin que te des cuenta de lo valiosa que es esta información. En el amor también se te acercan a diario personas con intención de pasar el rato, de divertirse. Si estás de acuerdo no es algo negativo, pero lo sería si te engañaran en sus propósitos. Números de la suerte para hoy. 15, 20, 23, 26, 31, 36. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. También es muy intensa la relación con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa. Evita discutir con nativos de escorpión o virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, comienzas a mirar con otros ojos a quien hasta ahora solamente veías como amigo o amiga, pero que empieza a convertirse en algo más. Hola Tauro. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y tu regente Venus ya está en escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, Venus, está en conjunción con Mercurio y en Trino con la luna. Nada de precipitaciones ni de tomar decisiones apresuradas que puedan enredarte en una cuestión desagradable. ¿Lo más sensato? Dejar que cada cual haga las cosas a su manera, y tú, hacerlo tuyo sensatamente, Tauro. En el amor revivirás una noche de pasión, algo que le hacía falta a tu relación para vibrar íntimamente en tu fuero interno. Hay una influencia planetaria que atrae dinero a tu horóscopo. Te sorprenderás lo que consigues a medida que se acerque el día cúspide de octubre cuando comenzará a regir tu signo opuesto. No sigas una rutina porque ha llegado el momento de la revolución amorosa. Si has estado pretendiendo durante algún tiempo a una persona esquiva es hora de cambiar la estrategia porque aparentemente los resultados no son los esperados. No permitas que nadie se interponga en el camino que te has trazado para intentar conseguir éxito en la vida, Tauro. Si se trata de la persona con quien estás saliendo o compartiendo tu vida a diario, hoy intenta hacerle entender lo importante que es para ti e incluso para vuestro futuro. Si no lo consigues y sigue reclamando tu tiempo o pretende hacerte perder la ilusión, no te quepa la menor duda de que no es la persona adecuada para compartir tu existencia. Por supuesto no es una decisión fácil ni agradable en estos momentos, Tauro, pero a la larga te darás cuenta de que para ser feliz necesitas a tu lado a alguien que te apoye y que se ilusione por tus proyectos. Estás en un momento excelente para hacer cambios trascendentales en tu vida, aprovechalo. Números de la suerte para hoy, 19, 21, 27, 32, 34, 44. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy, este miércoles es un buen día para ti con los signos de agua, cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. Hay un acercamiento con Géminis. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual se mantiene igual que ayer, con signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, te asombrarás de lo que va a suceder porque en vez de una persona habrá dos en tu vida y deberás optar por una de ellas. Hola Géminis. La luna está en Libra, es el día del novilunio, inicio del mes sinódico, y tu regente, el planeta Mercurio entra directo en Escorpión. Los planetas Venus, Urano y Neptuno están retrógrados. El tránsito lunar de este miércoles combinado con la acción directa de tu regente Mercurio te inspira. Algo que parecía imposible empieza a materializarse de una manera concreta. No te desalientes por nada porque la vida te está sonriendo. El novilunio de hoy te coloca en una situación excelente para reconquistar un amor que está medio frío o reanudar lo que se pudo haber interrumpido. Con un toque pasional con tu pareja y un poco más de picardía pondrás ese toque entusiasta a tu relación. El impacto del novilunio se sentirá fuertemente en todas las áreas de tu vida amorosa. A partir de estos momentos empiezas a moverte en un círculo nuevo de amistades y relaciones en donde puedes conocer a quien cambie tu forma de vivir, si estás soltero o soltera. Si tienes una pareja, entonces utiliza esta energía para disfrutarla a plenitud, con la vitalidad juvenil que te caracteriza. Si has ido contando intimidades por ahí a diario a personas que no merecen tu confianza ni la de nadie, Géminis, no te lamentes hoy porque tus temas personales están siendo de dominio público. Aprende a no contar tus secretos a quienes no lo merecen. Hoy tendrás un buen día en el ámbito económico porque puede llegar a tus manos un dinero que no esperabas. Antes de celebrarlo gastándolo a troche y moche párate un momento a pensar en qué es lo que más te conviene hacer con él. Ahorrarlo no es una mala idea, revisora Géminis. En el ámbito sentimental, si en estos momentos estás libre, tendrás ocasión de conocer en profundidad a una persona que anda desde hace tiempo intentando captar tu atención a diario. Será un buen hallazgo porque está dispuesto a lo que sea por ti. Números de la suerte para hoy 10, 25, 31, 35, 43, 48. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis, que es tu signo y está recibiendo un buen impacto planetario. La relación más tensa podría surgir con un nativo de Capricornio, ojo con eso, evita las discusiones estériles. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua, particularmente con Capricornio con quien hay puntos de desacuerdo. Si estás soltero o soltera, durante esta etapa cósmica con Mercurio tu regente directo en tránsito notarás un acercamiento hacia ti de quienes hasta ahora se habían alejado. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y Venus ya está en Escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tiempo de sensibilidad y empatía con la luna en el signo pisciano estos primeros días de octubre. Hay un trino con Urano y un cestil con Venus, dos aspectos muy auspiciosos dentro de tu horóscopo canceriano. Durante este miércoles, los aspectos planetarios de tu regente, la luna, te proyectan hacia nuevas dimensiones. Cáncer. Estarás nuevamente en el camino idóneo para sacar adelante lo que te perturbaba e inquietaba y no habías resuelto. Las cosas marcharán muy bien ahora. Si estás soltero, mucho cuidado con los embarazos. Si estás soltero, también actúa precavidamente porque podrías complicarte con hijos no deseados en estos momentos. Conquistarás las cimas más altas y lograrás el éxito sentimental, aunque inicialmente te rechacen, mantén siempre una actitud positiva en el amor. Si esa persona que te interesa te ha dicho que no, no te des por vencido e insiste con diligencia, pero no trates de imponerte en ningún momento, tal vez sea una negación falsa. Pero de ser cierta entonces no persistas en tu intento. El trabajo suele darte muchas satisfacciones. Cáncer. Pero no es una cuestión de suerte. Es porque a diario te esfuerzas en hacerlo deprisa y bien. Si tienes el ánimo arriba puedes con todo, no hay obstáculo que se te resista. Hoy puedes recibir la compensación a unas tareas extras que realizaste hace un tiempo. Aprovecha para darte un capricho pero recuerda que te irá bien reservar algo para tiempos de apuros. Tienes a diario la intención de sorprender a tu pareja, Cáncer, pero es mejor que no lo hagas hoy mismo, porque él tiene también ese deseo de cara al fin de semana y podríais coincidir en lo que estás pensando. Y si eres de las Cáncer que en estos momentos se encuentra con el corazón libre, es porque quieres, porque no hay sólo una persona interesada en ti, tienes varias para elegir. Números de la suerte para hoy, 6, 23, 30, 36, 37, 46. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de tu elemento agua tal como escorpión y piscis, Cáncer también, así como Tauro y Capricornio que son de tierra. La relación más tensa tiende a surgir con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con Aries y Géminis. Si estás soltero o soltera, la forma maternal y cariñosa que tienes para entender a los demás te ganará puntos en el corazón de esa persona que tanto representa para ti. Hola Leo. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y el planeta Venus ya está en escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Sestil de sol con Júpiter, estupendo aspecto. Este miércoles surgen soluciones y lograrás aquello que tantas vueltas te ha dado en la cabeza y no sabías cómo resolver. Una gestión legal que ha estado en ascuas durante estos días recientes empieza a cobrar una forma efectiva. Lo que esperabas se traduce en algo concreto con buenos resultados para ti. Un pariente lejano está en problemas y recabará tu ayuda. Tu buen corazón tiende a extenderle tu mano generosa, pero al mismo tiempo, debes ser prudente para no envolverte en algo que te comprometa, Leo. Un sueño feliz empieza a convertirse en realidad y lo que una vez fue fantasía se toca con algo serio. Este periodo astral indica reconciliaciones y posibilidades de bodas, uniones y noviazgos. Te envuelve una onda refrescante y optimista. No te agobies antes de tiempo por las dificultades económicas que puedes estar afrontando ahora, Leo. Tal vez la solución será pedir hoy ayuda a tu gente para afrontar esos apuros. Procura devolver el préstamo cuanto antes y de cara al futuro organiza bien tu presupuesto diario para no tener que pasar estos agobios. Si tienes previstos los gastos no tendrás que pasar malos ratos. Recuerda que existen ofertas en la red de alimentos y otros productos de uso diario. Tómalo como un reto, lanzada Leo. Aprovecha estos descuentos y a final de mes suma lo que has ahorrado. Te sorprenderá ver la cantidad que antes perdías tontamente. Hoy sal a pasear con alguna amiga. Hablar y pasar un rato divertido te irá muy bien. Aprovecha para hacer una caminata porque también te conviene hacer más ejercicio. Números de la suerte para hoy 2, 19, 27, 34, 41, 42. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire, sobre todo Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo así como con Sagitario. La relación más tensa. Evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer desde ayer miércoles. Si estás soltero o soltera, se abre un nuevo horizonte sentimental que cambiará la dinámica de tu vida amorosa en este último trimestre del año. Hola Virgo. La luna está en Libra, es el día del Novilunio, inicio del mes sinódico, y tu regente, el planeta Mercurio entra directo en Escorpión. Los planetas Venus, Urano y Neptuno están retrógrados. Hay muy buenos augurios para ti, Virgo, pues este miércoles. Con el efluvio positivo de la luna en tránsito por un signo del elemento aire y en conjunción con el sol en el día del Novilunio las cosas que estuvieron paralizadas en tu economía han comenzado a moverse. Notarás cómo a partir de este ciclo planetario surgen nuevos alicientes que te ayudarán a ganar más dinero y a mejorar las condiciones financieras que existen a tu alrededor. Hay un amigo que te busca, atiende bien los mensajes que recibas a través de tu móvil o de tu computadora, se avecinan gratos momentos, inclusive algunos de connotaciones románticas. Este día y noche del Novilunio se combinan apropiadamente los rasgos más positivos de tu pujante personalidad con una dosis de tacto social y delicadeza influida por el tránsito de la luna por el elegante signo librano. Contrólate, para no decir cosas que puedan herir a la persona amada. Una palabra tuya hoy puede ser una inyección de alegría para quien tanto la está necesitando. No pierdas más tiempo, Virgo, y decide hoy mismo sobre esta idea que llevas tiempo madurando. Ya le has dado bastantes vueltas a diario y ahora tienes que actuar si quieres que te genere beneficios. Intenta apartar hoy de tu mente este problema que te tiene tan preocupada. No estás viendo que la vida te ofrece señales para salir de esta situación. Abre bien los ojos y empieza a cambiar tu actitud. Sé más positiva y no te dejes absorber por un problema. En el tema sentimental tampoco estás para tirar cohetes, Virgo. Últimamente hay roces con tu pareja casi a diario y esto te lleva a pensar en que quizá mejor seguir sola. Es tu estado de ánimo el que te hace ver las cosas así. Hoy entenderás que la persona que tienes al lado es la adecuada. Números de la suerte para hoy 2, 3, 5, 12, 24, 43. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las relaciones mejor están ocurriendo en tu elemento tierra y en el elemento agua, aunque también con Libra, que es de aire, por el tránsito de Mercurio. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Sagitario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, te maravillarás al escuchar insinuaciones o proposiciones de alguien que nunca se había acercado a ti con esas intenciones, y no te desagradará. Hola Libra. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y tu regente, Venus, ya está en Escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Esa persona no cesa de pensar en ti. A pesar que no te esté llamando constantemente ni en contacto permanente contigo, sus pensamientos son lindos y orientados hacia ti. Sin embargo, ten cuidado porque tal vez te dejes manipular sentimentalmente por alguien que te diga estar soltero o soltera, cuando lo cierto sea que esté comprometido. Cuando las cosas parecen demasiado buenas y fáciles debes abrir los ojos. Recuerda que ahora con tu regente en el signo escorpiónido surgen escenas de celos y posesión que pueden complicar una relación. Algo inesperado surge en tu panorama amoroso y podrías sentirte desconcertado, inclusive desarmado a la hora de responder y reaccionar. Analiza bien tus respuestas, pero no permitas que una mala interpretación malogre tu relación ni te arruiné el día. Libra no. Quizá te estás preocupando hoy porque una decisión tuya puede afectar negativamente a otra persona. Libra. Ciertamente es mejor procurar no herir a nadie ni perjudicarle, pero no a costa de ser tú quien cargue con las consecuencias. Todo el mundo vive en algún momento una situación de este tipo. Procura hacer a diario el menor daño posible y pide perdón si has fallado en algún punto. No siempre las cosas son como las deseamos. De todas formas, la vida es muy sabia y acaba compensando el mal rato. Hoy será un buen día para el amor, sobre todo si tienes confianza en la persona que está a tu lado, Libra. No te sientas culpable si para estar junto a ese ser especial has tenido que cortar con una relación anterior. Es normal, le pasa a mucha gente a diario. Números de la suerte para hoy, 4, 13, 19, 23, 36, 48. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de acuario y géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario. La relación más tensa. Evita discusiones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo acuario. Si estás soltero o soltera, pronto terminarás cierta situación que te ha mantenido preocupado. Hola, Scorpio. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y Venus ya está en tu signo, Scorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, Plutón, está directo en Capricornio. Venus en tu signo desde hoy, y en algunas latitudes desde ayer. Tiempo de intensidad y pasión. Podrás conquistar a quien desde hace tiempo te enloquece, pero no te habías atrevido declarar tus sentimientos. Lo que pasó queda superado y nuevamente estás en control de una situación emocional, pero debido a que ahora con una cuadratura de tu regente Plutón y el sol menos 90 grados de diferencia en este miércoles, ocurre una demora inesperada, un suceso que te forzará a cambiar los planes que tenías para esta semana. No te angusties, tómalo todo como parte de este proceso que estás atravesando para crecer como ser humano y madurar emocionalmente a medida que se acerque tu ciclo de cumpleaños, Scorpión. Si estás libre, y deseas experimentar una segunda parte en una aventura que ahora se perfila inminente con el tránsito de la luna por un elemento afín al tuyo que esperas, la vida transcurre hoy, no mañana ni el año entrante. Es momento de liberarte de cosas viejas, Scorpio. Si hoy no dispones de tiempo para ordenar tu espacio, proponte hacerlo el próximo fin de semana. La energía negativa que desprenden ciertos objetos a tu alrededor te está contaminando. Por eso te sientes malhumorada a diario y con menos ánimos que de costumbre. Es posible que haciendo limpieza descubras alguna prenda o algún objeto que te prestaron hace tiempo y que se te había olvidado por completo. Retórnalo a su dueño o dueña inmediatamente. Aligera tu carga y te sentirás aliviada interiormente. Es muy necesario repetir de vez en cuando este ritual de limpieza y orden, Scorpio. En el ámbito sentimental, pon más atención a cómo te comportas a diario con tu chico. La costumbre te ha hecho olvidar las palabras amables y cariñosas. Trátale hoy con más amor. Números de la suerte para hoy 5, 16, 36, 41, 43, 45. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles hay buena compatibilidad con cáncer y piscis, así como con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa. Evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual. Estás en buen tono con los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, ahora con Venus en tu signo tienes tu carisma sexual al máximo y no habrá nadie que pueda resistirse a tu encanto sensual. Hola Sagitario. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 4, de la solidez, la base de la pirámide, y Venus ya está en escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo. Hoy Júpiter está en un cestil con el sol e iniciando un ciclo de realizaciones positivas, pero debes poner de tu parte para que las cosas no te afecten tanto y puedas disfrutar más lo que está llegando. Se crea un marco ideal para la pasión y el romance. Aprovecha cada oportunidad que tengas para compartir con los tuyos pues las responsabilidades suelen ser demasiadas. Prepárate para asumir nuevas tareas en tu realidad laboral que aumentarán tus posibilidades económicas. Ahora se abre una etapa en que muchos sueños se materializan y tus deseos más profundos cobran realidad. Declara tus sentimientos y exprésate con ternura, lograrás mucho. Sigue esforzándote en el trabajo, Sagitario, porque tienes ya muy cerca el momento de la recompensa. Estás empezando un ciclo en el que vivirás a diario muchos cambios externos en todos los ámbitos. Resistirte a ellos o negarte a aceptarlos no te ayudará, al contrario. Disponte hoy a amoldarte a las nuevas situaciones lo más rápidamente posible. No te preocupes tanto por lo desconocido porque la vida te desvelará tus pautas de conducta a medida que lo vayas necesitando. Has de verlo como la gran oportunidad de progresar porque es así. Hoy una persona que te tiene cierta envidia intentará provocar que te muestres agresiva. No caigas en su juego, ignórala. En el amor, al atardecer hoy puedes vivir momentos muy románticos, Sagitario. Saborealos y no dejes que los problemas de diario interfieran en estas horas de felicidad. Números de la suerte para hoy, 5, 19, 31, 32, 42, 48. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario así como con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer y también con Capricornio, que es de tierra. Tu compatibilidad actual. En general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, te asombrará el desenvolvimiento con el que esa persona se acerca a tu vida y abre su corazón. Hola Capricornio. La luna está en Libra. Es el día del Novilunio, inicio del mes sinódico. El planeta Mercurio entra directo en Escorpión y los planetas Venus, Urano y Neptuno están retrógrados. Durante estos días restantes vas a tener un gran cúmulo de actividades y si no te planificas adecuadamente podrías tener dificultades el fin de semana, no solamente en el área laboral sino en la familiar. Tus compromisos sociales. Tus planes y proyectos. El tránsito de Mercurio por Escorpión en este día te inspirará a soltar esas amarras psicológicas que te han atado a algo o alguien que no merece la pena tu atención constante. Los diferentes escenarios que se están presentando en tu vida amorosa te colocarán donde debes estar en el momento preciso. No dejes escapar la oportunidad. En cuestiones del amor estás aprendiendo de tus experiencias pasadas. Capricorniano. Si algo no te sale bien en este día tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor porque de lo contrario estropearías tu miércoles con lamentaciones o problemas personales. El amor debe vivirse cada día y hoy es uno de esos. Sonríe a la vida que es como un espejo que te devuelve todo lo que le proyectas. Si crees que algo que está saliendo mal en el trabajo es porque no quisieron escuchar tu opinión al respecto, no dejes pasar el día de hoy sin retomar este tema, Capricornio. Tal vez han olvidado las recomendaciones que hacías a diario, pero ahora que se plantea esta situación necesitan que les refresques la memoria. Hazlo o tú misma te verás perjudicada. Ahora sabrán apreciar mejor tus consejos. Hoy es un día excelente para las demostraciones de amor, tanto las pasionales como las más románticas, Capricornio. Es el momento de concretar citas y de establecer compromisos serios. Incluso si estás viviendo un romance puntual, esta noche será de las de tirar cohetes. Y también es un día propicio para conseguir que esa persona por la que estás coladita y por la que suspiras a diario se fije en ti. Números de la suerte para hoy, 2, 17, 19, 21, 27, 47. Redicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o del elemento agua. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos y dificultades con Acuario. Si estás soltero o soltera, comprobarás que el amor tiene muchos rostros y que muchas veces pensamos que amamos a otra persona cuando lo que realmente sentimos es la necesidad de compañía. Hola Acuario. La luna está en Libra. Es el día del Novilunio, inicio del mes sinódico. El planeta Mercurio entra directo en Escorpión y los planetas Venus, Urano, que es tu regente y está en Tauro, así como Neptuno están retrógrados. Con la conjunción del Sol con la luna al inicio de este mes sinódico se abren caminos nuevos dentro de tu horizonte sentimental, Acuariano. Por otra parte con el efluvio de Venus en el signo escorpiónido en tránsito retrógrado se inicia para ti una etapa de sensualidad, ternura, perdón y amor. Estás en el mejor de los momentos para un compromiso serio. Asimismo te encontrarás viviendo, muy pronto, un ciclo sensual y lleno de pasión, particularmente si te encuentras en medio de una relación nueva. La energía cósmica que te envuelve, Acuariano, te proyecta a una nueva dimensión. Sigue tus intuiciones que ahora son muy claras, aunque debido al movimiento retrógrado de tu regente Urano podría confundir un poco las corazonadas o premoniciones con las sugestiones. Si separas y deslindas bien los límites entonces descubrirás dónde está el amor. Si no estás lo suficientemente concentrada, Acuario, hoy puedes equivocarte en el trabajo en un tema que es de cajón. Te dolerá haber cometido este error en algo que haces a diario, así que procura evitarlo por todos los medios. Está claro, y tú lo sabes, que por equivocarse no se acaba el mundo y que todos cometemos errores, sin embargo, fallar en una cosa tan básica te afectaría a tu amor propio. Es mejor que hoy no caigas en ningún fallo. En el terreno amoroso, estás esperando demasiado tiempo y dando demasiadas vueltas a diario sobre cómo entablar conversación con alguien que te ha impactado, Acuario. Quieres estar segura de que es el momento adecuado. Sin embargo, en los asuntos del corazón es mejor actuar cuanto antes, no sea que el tren pase de largo. Hazlo hoy mismo. Números de la suerte para hoy, 4, 9, 15, 16, 23, 42. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, tiende a ocurrir con escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, con el impulso del novilunio descubrirás que el amor es mucho más que una atracción sexual o una emoción temporal. Hola Pisces. La luna está en Libra, es el día del novilunio, inicio del mes sinódico. El planeta Mercurio entra directo en escorpión y los planetas Venus, Urano y Neptuno, que es tu regente, están retróbrados. Tranquilo, Pisciano, aunque haya situaciones que puedan desconcertarte pon a funcionar tu sentido intuitivo y la experiencia que tienes para enfrentar situaciones inesperadas. Este ciclo del novilunio trae inspiraciones súbitas, tanto para ti en el plano sentimental como en el laboral. Si tu trabajo está relacionado con el turismo o el comercio internacional. En cuanto a tu vida amorosa, deja atrás las preocupaciones y no te inquietes por esa duda o sospecha que te están tratando de meter en la cabeza gentes envidiosas estimuladas negativamente por la acción retróbrada de tu regente, Neptuno. El novilunio y el tránsito de Mercurio llega con buenas noticias para ti en el aspecto amoroso porque sales airosamente de un conflicto o situación embarazosa en la que sin proponértelo te habías visto envuelto. Estás en un momento feliz para recomenzar o reiniciar una relación que pudo haberse estropeado por falta de comunicación entre ambos. Estás ansiosa hoy por llevar a cabo un proyecto que está todavía un poco verde, impaciente Pisci's. No te precipites, porque intentarlo a diario antes de tiempo puede llevarte a que todo acabe en agua de borrajas. Espera el momento oportuno. Lo reconocerás porque sentirás las señales que te envía el universo. Esperar es a veces muy positivo y este es ahora tu caso. Reúnete hoy con amigos y amigas, con gente que te aprecia y que te dice las verdades a la cara. Quizá alguien de este entorno tenga una propuesta para ti que te puede hacer incluso más ilusión que lo que tienes en mente ahora. Refúgiate también en el amor y en el ser amado a diario, Pisci's. Te espera un día magnífico junto a esta persona que quizá te sorprenda hoy con un detalle. Números de la suerte para hoy 17, 28, 33, 34, 48, 49. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa. Evita discutir con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego como Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, con la inspiración del novilunio de hoy y el inicio del tránsito de Mercurio por el elemento aire podrás definir tus sentimientos hacia cierta persona que conociste recientemente.